Este sábado, cuando se lucha por alguien que apenas comienza a vivir La fe y la esperanza como nuestra primera opción Siempre hay una luz en medio de tanta oscuridad Esa alegría que me dio el presidente ese día de mi cumpleaños Cambiando vidas con Marlene de Andrade Después de Sábado de Corazón ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!